El envío al Congreso del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el primer paso en un largo camino por impulsar el desarrollo científico de Chile. Muchos se preguntan por qué es necesario un ministerio en estas áreas. Más de alguno incluso piensa, ¿acaso todos los problemas en Chile se solucionan creando ministerios? En Fundación Más Ciencia te explicamos algunos de los argumentos de por qué un Ministerio de Ciencia es importante. Primero es un organismo con capacidad de orientación y de dar directrices, que tenga la capacidad de formular constantemente políticas públicas en la materia y tener un cierto grado de poder político para llevar a cabo y ejecutar dichas políticas. Es decir, no se trata de tener solamente una agencia que administre y ejecute, por ejemplo, fondos y becas, sino que además defina cuáles son las iniciativas necesarias para impulsar el desarrollo científico del país. Pensamos que se requiere tener una ministra o un ministro de ciencia que sea la persona que lidere a toda la comunidad de investigadoras e investigadores en Chile que quieren que la ciencia sea protagonista para el desarrollo del país. El Ministerio de Ciencia además debe ser capaz de coordinarse con otras instituciones y programas de gobierno que tienen alguna relación con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y que además tenga un alto nivel político, es decir, que tenga la capacidad de relacionarse de manera rápida, ágil y eficiente con otros ministerios y con otras autoridades. Cuando hablamos de un ministerio estamos hablando de un agente político, no solamente una agencia. La relevancia del ministerio es una relevancia política. La existencia de un ministerio permite que la ciencia cuente con una institución política y administrativa que le otorgue la prioridad necesaria. Los instrumentos que existen y las autoridades que se relacionan con la ciencia no están en un nivel de visibilidad muy alto y eso implica que existe un cierto grado de desconocimiento respecto tanto a las instituciones de fomento científico como a las autoridades mismas. Por lo tanto nosotros creemos que si tenemos una ministra o un ministro de ciencia sentado a la mesa junto con el ministro de Hacienda que es el encargado de asignar el presupuesto, podemos tener mayor chance de que el aumento de la inversión que la ciencia requiere en Chile pueda concretarse en los próximos años. Entonces, las razones que explican la necesidad de un ministerio de ciencia y tecnología en Chile son múltiples. Recapitulemos. Primero, definir, promover y ejecutar políticas públicas para la ciencia en Chile. Poner a la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de las prioridades del país. Establecer una coordinación con otras entidades de gobierno. Y por último, defender un aumento en el presupuesto que se dedica a la ciencia en Chile.